Para entender a los más necesitados, hay que llegar a ellos. La autonomía es solidaria. Para recibir una sonrisa, hay que entregar cariño. La autonomía es entusiasta. Para tener una sociedad sana, se necesita fomentar el deporte. La autonomía es optimismo. Este es el verdadero cambio. El cambio de la autonomía. Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz.